nos encontramos acá en la lotificación los rubios o colonia los rubios como la queremos llamar usted sabrá más o menos cómo se llama si es colonia los rubios o lotificación así es que dejen su comentario y para que me aclaran eso aquí vamos a mostrarles un poquito y lastimos que el sol nos va a afectar un poquito bastante diría yo esto es lo que es la rubio a estas horas de la tarde pero lastimosamente el sol nos va a afectar bastante para el vídeo saludos ahí para todos esperando pues que puedan ver el vídeo bien aunque lo dudo porque si está afectando bastante el sol a esta hora saluditos 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 a todos saludos para toda la gente de la colonia los rubios o notificación no sé cómo se llama la verdad no van a ver bien ver bien el vídeo por más que yo pues se lo vaya grabando bien pero el problema es que el sol está afectando bastante el sol va afectando mucho y el tumulo bien por el sol imagínense saluditos saluditos esta es la colonia rubio si creo que colón rubio es acá en ustedes en los comentarios si es colonia colonia o este rotificación o como lo vamos a llamar no sé podría ser digamos colonia para mi colonia pero parece que se llamaba ratificación quinconica bueno la idea es que quiero compartirles a ustedes este lugar tan bonito y como están ahora las calles, nada que ver con aquellas veces cuando veníamos en bicicleta por estas calles y todo el balastrero que cada vez que llovía se lavaba todo hoy no, hoy está bien bonito así está la colonia rubio bien chivo ahora bien chivo, bien cachimbona así que ahí está la colonia rubio, miren que bonito el lugar no sé si el video como les digo lo van a poder ver bien porque va afectando mucho el sol pero ya para acá no va a afectar mucho así que prepárense miren ese par de palos que están ahí en altitos ahí está la colonia rubio bien chivo el lugar el suelo va afectando mucho pero ahí vamos saludos ahí para todos miren que bonito está la ludificación o colonia los rubios llámele como quiera lo importante es que está bonito y usted lo está viendo nomás en la página la Unión El Salvador su fiesta, su gente y más miren aquí si lo van a ver bien el video miren al estilo de Misael Gómez miren que clarito se ve ahí si le gusta dile like y compartanlo este es su colonia los rubios al estilo de Misael Gómez me hubiera gustado bajarme pero este mucho sol así es que mejor vamos al video así corrido para que lo puedan ver mejor miren que bonito muy hermoso saludos y para ustedes esperando pues que disfruten el video y pues ahí está bien solo las calles a esta hora porque son como las 3 de la tarde me imagino que a las tardes ya es un poquito más tranquilo ya tipo 5 hay más personas en las calles pero por el momento está un poquito solo pero ahí está la calle de la Colonia Rubio la calle principal miren que bonita que bonito es lo bonito dicen por ahí ahí está bien chiva bien cachimbona así es que saludos ahí para todos y que bueno que el desarrollo la unión cada vez es más grande y hoy estas colonias pues tienen una vista panorámica muy bonita saluditos ahí para todos y esperando pues que disfruten el video vamos a seguir aquí por esta otra calle para que vean un poquito más aquí por la línea ahí está miren bien cachimbón todo saluditos ahí para todos y solo me trae a ustedes videos como este para que lo disfruten a lo grande desde la unión el salvador esa es la zona de la línea miren está un poquito digamos este este como que sea como montoso está de acá pero pero por lo demás pues todo bien pues no sé si el video va a salir bien también ahí porque son hace contraste con la sombra saluditos allí para todos que feo hablo saludos ahí para todos ustedes esperando pues que disfruten el video ahí está denle compartir si les gusta y pues nos vemos hasta la próxima con un video más para ustedes creo que voy a bajar por acá nos vemos a la próxima